Hola, mi nombre es Jason Chayán Cambindo, Valencia, presidente de los ediles de la localidad Continente El Pailón. Quiero manifestarle a toda la comunidad que a partir del día 23 inició todo lo que fue el proceso de la convocatoria a las elecciones de los alcaldes de las dos localidades del Distrito de Buenaventura. Hoy sobre ello recae una responsabilidad inmensa, tales como poder llevar proyectos de infraestructura vial, proyectos de parques, entre otros elementos para el desarrollo de las diferentes localidades. Queremos elegir no alcaldes de escritorio, sino alcaldes que recorran los diferentes territorios de su jurisdicción. Por eso invitamos a toda la comunidad que participe en este proceso que se hará de la forma más transparente posible y de manera equitativa.